¡Levanta! 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 ¡Venga! ¡Que ha llegado el día a día de su matidad! ¡Felicidades! Bueno, la parte de las historias que te gustan, pues hay compañeros aquí de Telemundo, que vamos a conocer a su familia, también a Chabú, y su familia, Chabú, bienvenido, preséntame a tu familia, por favor, y al público televidente. Pues mira, aquí tengo mi esposa Nerimar Ríos, Eduardo Soltero, porque Soltero es el apellido. Y Ricardo Soltero. ¡Exacto! ¡Aquí va a la noviecita, por ahí! Entonces, dijiste Eduardo y Ricardo. ¿Y Eduardo tiene cuántos años? Catorce. Estaba todo ese año. ¿Y Eduardo? ¿Y Ricardo? ¿Y Ricardo? ¿Y Ricardo? Sí.